¿Por qué? Porque, Raúl, el presidente está preocupado de otras cosas en este tiempo. Mira, aquí hay una fotografía del presidente. Está como más hinchado un poco el presidente, ¿no? Se le ve como... Es que está eléctrico. No, eléctrico. Eléctrico, eléctrico. Eléctrico, eléctrico. Nos juntamos a conversar sobre Chile y cómo cuidar nuestra democracia con la expresidenta Bachelet. Su generosidad, complicidad y sabios consejos son siempre una fuente de alegría y aprendizaje. Ahí está el presidente de la Bachelet Boric, que también se juntó con el presidente César Tempillera. A ver, póngame un tuit de Boric, presidente o Boric, diputado. A ver, diputado. A ver, Boric, diputado. Ahí está. Gabriel Boric, como diputado, cada vez que escucho hablar a la Bachelet o sobre la Bachelet, me aburro profundamente. No, pero es que siempre... A ver, el de hoy, tenemos el de hoy. A ver, el de hoy, Boric, presidente. Son pesados, son pesados. Dice, nos juntamos a conversar sobre Chile y cómo cuidar nuestra democracia con la expresidenta HL. Su generosidad, complicidad y sabios consejos son siempre una fuente de alegría y aprendizaje. Y se juntó también con el violador de Derecho Humano. Sí, claro. No. Sí. A ver, tiene algo, ¿no? Con el violador serial. Metió selfie también con el violador de Derecho Humano. Violador serial. No, no, fue serial. A ver, no, no. A ver, ¿qué hizo? A ver, ponga el 3-etano, pinche. A ver, está. Estaban viendo la 1-4. No. O sea, lo invitó al avión y después la moneda. Y que lo andaba buscando. Está avisado. A ver, René Daranjo, René Daranjo y el empate. Hay una diferencia muy grande en el encuentro entre... A mí me parece muy bien que se junten los actual presidente con el expresidente. Me parece que es súper necesario. Pero está fuerte. Sobre todo en los procesos que está viviendo Chile. Pero la foto que subió la presidencia con el encuentro justamente entre... ¿La selfie? Es que no fue selfie. Entre el presidente Boric y Piñera fue para cuando estaban sentados ahí en la mesita. Se ve tenso a Gabriel Boric. Ah, bueno. Se ve tenso al presidente. Está con las manos así en la mesa. Usted lo notó en esa mirada comunicación del suya. Claro, claro, claro. ¿Sabe que la postura corporal es lo que más comunica? Incluso mucho más que las palabras. Y acá con la expresidenta Bachelet está sonriente, está abrazado. Está bien. Me gusta mucho el rol que está jugando ahora Michelle Bachelet. Aportando, conversando, hablando con mucha sinceridad, con mucha franqueza de su visión, de su experiencia. Es que en política no se puede decir nada porque salta de repente lo inesperado. Como ella misma dijo, ¿no? No me gustaría estar en ese dilema. Pero yo creo que la actitud que está teniendo la expresidenta Bachelet es muy buena. Muy buena. Aporta mucho. La mami. La mami ha vuelto. La mami. La mami ha vuelto. La mami vuelve. La mami vuelve. La mami vuelve. Con una actitud abierta, franca. Qué hueón es más fresco. Muy relevante en este momento. Muy transparente. Me parece muy bien lo que está. A la mami. A la parte, la mami vuelve. A la parte, la mami vuelve. Increíble. Impresionante. Es lo que yo siento. Impresionante lo que dice René Naranjo hoy día. Me parece muy bien. Es maravilloso. Es fantástico. Gracias a la parte. Yo realmente me emociono con estas palabras por la presidenta Michelle Bachelet. No te veo emocionado. Con quien fuimos parte de su gobierno, con Natalia Piergentili, a mucha honra. Nunca la negamos. Nunca negamos los gobiernos de la concertación. Por el contrario, nos enorgullecemos de ello. Y no llegamos al poder destruyendo esos 30 años. Como tú lo hiciste muchas veces, René Naranjo. Yo no he llegado. Perdón. Yo no he llegado a ningún poder. Estoy hablando. Ya hablaste tú. Yo te escucho. No me atribuí a cosas que no he hecho. No he llegado a ningún poder. No he llegado a ningún poder. No he destruido a nadie. Lo dejaron fuera, pobre René. Perdón, al emparte. Perdona. Una agregaduría cultural. Yo la verdad es que si el lenguaje es tenso, no es tenso, la verdad me da lo mismo. Yo me pondría tenso con alguien a quien acusé de violador sistemático de derechos humanos y después teniendo que sentarme con él. Ahora, a mí me gusta mucho que el presidente se reúna con los expresidentes. Me parece muy bueno. Yo celebré que subiera al avión al presidente Piñera, que recibiera el consejo de expresidente es muy bueno. Lo que pasa es que a mí me encantaría que esto hubiese sido una forma política permanente del presidente Boric de poder llevar adelante lo que él cree. Porque esto es la hipocresía más grandiosa del Frente Amplio que ahora ama a Michelle Bachelet cuando se dedicaron a destruirla. Cuando fueron parte del Ministerio de Educación, señores y señoras, para que usted sepa, fueron parte de la reforma educacional. Y cuando se dieron cuenta que la reforma educacional era un embrollo gigante, ¡se fueron! ¡R.D. ¿Carlos Sosa? ¿R.D.? ¿Carlos Sosa? Si no... ¿Le gusta, no? ¿A usted le gusta la invitación a ahora Piñera? ¿Lo subió a la avión? ¿No le llevó a la moneda? A mí me parece que las conversaciones que hoy día está haciendo el presidente de la República efectivamente tienen un marco además. Tienen el marco de intentar construir un documento, un acuerdo en torno a los 50 años. Eso es lo que se ha planteado y yo entiendo que en esa línea efectivamente convocar a los expresidentes Pero lo trató de violador de derechos humanos. Me tocó exactamente la misma conversación para el pasado y efectivamente yo creo que el presidente está haciendo hoy día un gesto que está dentro del rol que le corresponde. Yo tengo la convicción de que la crítica respecto del gobierno de Sebastián Piñera y el rol que jugó en violación de derechos humanos durante el estallido social, a mí a mí sigue siendo un punto absolutamente claro y evidente, pero mi punto es que hoy día claramente el esfuerzo que hace el presidente en torno a estos 50 años para intentar que entre todos y todas los partidos democráticos se puedan afirmar los mínimos básicos en esta conmemoración respecto de efectivamente la condena, como decía en parte hace un rato, la condena absoluta a los derechos humanos y la condena a toda forma, al golpe de Estado sin ningún pero, son elementos que yo creo que vale la pena en esta conversación para seguir adelante. Sorprendo, en realidad no sorprende tanto el oportunismo ético de la izquierda en este tipo. No, pero ya, pero, Carter, ¿cuál oportunismo ético? El oportunismo es súper simple porque con lo que tú estás diciendo, con lo que tú estás diciendo, con lo que tú estás diciendo, Carlos, perfectamente mañana podría recibir a Casanova en la moneda. Casanova es condenado por violación de los derechos humanos y está donde tiene que estar, preso. ¿Pero, pero, pero, espérate. Carter está comparando a Casano, Juan Piñera. Quand… ¿Cuándo? Cuando tú? Si aceran lo que opina, no quiero aplaudir. Tien, 찾os no son cabros chiles. Cuando tú siendo… Muchachos, muchachos. Pa' hablando Robolfo. Pa'幕loca condemned. To him, alcalde. Cuando tú eres… Carlos. Carlos, no te tengo que explicar. Yo sé que la democracia por usted es una cosa nueva, la democracia es un Herrn. Nunca ha sido democrático. Pero mira… No hay un cumulista democrático. No hay un 씨 de dumús constraja. No hay un partido en Chile que nunca ha participado de ningún movimiento… Pol León no no, que el congress deたい. El Donald Trump responde su propósito. Muteame a la Mervi y muteame a Carlos, por favor, Rolfo, termine, por favor. Para Carlos y para todos los comunistas, la democracia occidental, se espera que el jefe del Estado, sea un primer ministro, un presidente, tenga una coherencia ética superior al resto de los chilenos, por algo es el jefe del Estado. Y el señor Boric, cuando fue candidato, apuntó con su dedo acusador al presidente Piñera, diciendo que era un violador serial de derechos humanos, y vamos por ti. Lo dijo claramente. Por tanto, en el mismo barrio que todos los torturadores o violadores de derechos humanos que hoy día están presos. Sin mediar ninguna explicación, se da vuelta la chaqueta. Porque las personas pueden cambiar de opinión. El presidente Boric podría habernos dicho, mire, yo estaba equivocado, fue un momento de pasión, no tenía la información, podría haber dicho cualquiera de esas cosas. No dijo nada. Entonces, Boric, o mentiste en el debate, a todos los chilenos solo por poder, o mientes ahora, porque crees todavía que Piñera es un torturador. En una de las dos, estás mintiendo. No estás a la altura del cargo porque un presidente de Chile no puede mentirle a su pueblo de esa forma. Si cambias tu opinión, dilo. Te vamos a escuchar y vas a entender esta invitación. Y respecto al presidente Piñera, también es una crítica. Cuando a uno lo tratan de asesino o torturador, yo no voy a una reunión sin que me den una explicación a lo menos. Muchachos, muchachos, me queda poco tiempo y necesito saludar mis auspiciadores, pero pónganme antes del wall, Euge, los acuerdos, los cuatro puntos del presidente de la república que quiere... A ver, uno, cuidar y defender la democracia, respetar la constitución, dos, enfrentar los desafíos de la democracia con más democracia, tres, hacer de la defensa y promoción de los derechos humanos un valor compartido por toda nuestra comunidad política, fortalecer los espacios de colaboración entre estados a través de un multilateralismo más duro y respetuoso de las diferencias que establezca... Ya, bueno, ahí está. Ya nos vamos a meter en eso. Saludos a mis auspiciadores.